María Mercedes, María Mercedes María Mercedes, María Mercedes Sí, señor ¿De dónde vienes? De hablar con alguien que gracias a Dios me ha abierto los ojos a la verdad ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Estabas con la billetera? ¿No? Hoy no he visto a María Mercedes, pero la veré en poco tiempo más Ya sabes que adquirí el departamento para vivir con mi esposa y mi hijita ¡Pero no te irás! Mamá, por supuesto que me voy Precisamente vengo a recoger todas mis cosas para irme a vivir definitivamente con María Mercedes y mi hija No te puedes ir, Jorge Luis Me voy, mamá, ya te lo dije ¿Esta es tu casa? No, mi casa es donde está mi esposa y donde está mi hija ¡No puedes seguir con la billetera! ¡No es de tu clase! Tienes que divorciarte de ella y casarte con Mística Mística ahora tiene una fortuna enorme y va a tener un hijo tuyo Lo del hijo era una farsa, una mentira En la cabaña esa no pasó absolutamente nada entre Mística y yo ¿Pero de dónde sacas eso? ¿De dónde sacas eso? Mística va a tener un hijo ¿De don Sebastián? Ya que era la máxima ilusión de él Y ella aceptó, sin embargo, la muy cínica Quiso adjudicármelo Pero gracias a Dios, su tía Paz habló conmigo y la descubrió No creo a Mística capaz Pues yo sí, mamá Paz nunca ha visto con buenos ojos que tú y ella se casen Seguro inventó todo para separarnos Bueno, ya, mamá, no quiero discutir más contigo ¿Dónde están las cosas de María Mercedes? En el cuarto que era de ella, en el enrejado Berenice recogió todo y los guardó en cajas Para que esa se los lleve cuando quiera Pues se los llevaré yo ahora mismo ¡No! ¡No! ¡No, de aquí no te llevas nada! ¡De aquí no sacas nada! ¡Para irte a vivir con esa muerta de hambre! ¡Antes! ¡Antes tienes que matarme, Jorge Luis! ¡Antes tienes que matarme! Déjame pasar, mamá Te dije que de aquí no sales No me obligues a ser duro contigo ¡Colpéame! ¡Insúltame! Haz lo que quieras Pero de aquí no te llevas tus cosas Y menos para irte a vivir con esa chusma muerta de hambre ¡No te dejaré! Está bien ¡No me llevo nada! ¡Pero me voy! ¡No me vas a retener! ¡Ya no, mamá! ¡Ya no! ¡No! 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 ¡No te vayas! ¡No me dejes! ¡No me dejes, por favor! ¡Tampoco me dejarías ir con mística! ¡Con ella sí! ¡Es distinto! ¡Es igual, mamá! ¡No! ¡No, por favor! ¡No te vayas con esa mugrosa! ¡No! ¿Ya renunciaste a su fortuna? ¡No! ¡No! ¡Pero ahora tengo también la de mística! ¡Y eso me dará fuerzas para seguir luchando! ¡Y recuperar lo que nos robó la mugrosa billetera! ¡Aquí está todo lo de ella! ¡Puedes llevárselo! ¡Aquí no lo quiero! ¡Entra! ¡Entra con que lo hice! ¡Todo esto es de la mugrosa! ¡Puedes llevárselo! ¡Que aquí no vuelva más! ¡Pero tú te vas! ¡Tú no te vas! ¡No! ¡Sáquenme de aquí! ¡Gorgelui! ¡Gorgelui regresa! ¡Sáquenme de aquí! ¡Yo no estoy loca! ¡Yo no estoy loca! ¡Sáquenme de aquí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¡Señora cálmese! ¡Abran! ¡Abran! ¡Estoy encerrada! Pero si se abre fácilmente, mamá. ¿Ves? No tenía llave. ¡Jorge Luis! ¡Jorge Luis! ¿Dónde está mi hijo? Se fue hace un momento, señora. Que llevó sus cosas. Yo no lo vi que llevara nada. Mejor vamos a su cuarto, señora. ¡No necesito ayuda! ¡Arensola! ¡Déjenme! ¡Déjenme! No, no, Berenice, no. Tiene una crisis de nervios. Mejor la dejamos tranquila. ¡Maldita cumbrosa! ¡Maldita bichetana! ¡Rascuache! ¡Porta de hambre! ¡No me has mentido! ¡No me has mentido! ¡No! ¡No me has mentido! ¡No me has mentido! Amén.